A quien los saludamos, los felicitamos por el triunfo. Tercera victoria al hilo, siguen invictos en el clausura. Hoy van a terminar siendo primeros junto a Nacional y River en el clausura. Y se ponen terceros en la anual, en este mano a mano que tenían hoy por esa posición de Copa, ¿no?, con Boston River. Bueno, buenas noches a todos. Creo que la introducción que hace invita al alarde de algo que, bueno, que creo que el equipo se está mereciendo en este momento. Ha sido un trabajo muy arduo del equipo para hoy obtener una victoria frente a uno de los equipos más regulares del torneo, como lo ha sido Boston River. ¿Qué te dejó el funcionamiento del equipo en este triunfo, donde los dos goles se dieron en contextos diferentes? En el primer tiempo, quizás, donde no había pasado nada todavía en situaciones claras de gol para los dos equipos. Y en el segundo tiempo, donde quizás Boston River había comenzado mejor. Sí, creo que el equipo mantuvo la calma, mantuvo el orden. Creo que capitalizamos experiencia de lo que fue el torneo de apertura frente a ellos, propiamente dicho. Mantuvimos el orden. Creo que fue un gran trabajo colectivo. Golpeamos en el primer tiempo, donde el partido creo que no decía mucho para ninguno de los dos lados. En el segundo tiempo, creo que quizás Boston llega a la igualdad. Después de, creo que nos había copado mejor la mitad de la cancha. No nos había inquietado demasiado a nivel de situaciones. Pero también fuimos muy efectivos a la hora de convertir el gol de triunfo. Hablando de goles, apostaste por Camarda y en 36 segundos te dio el segundo gol para el triunfo. Bueno, sí. Son cosas del jugador. Evidentemente está en un gran momento, como lo está el plantel en su conjunto. Realmente estamos muy contentos. Esto es un gran mérito del plantel en su totalidad. Siempre te escuchamos decir que cada partido es una historia diferente. Quizás no llamarlo peso, pero tenían una espina con Boston River de los seis partidos en primera con derrota. ¿Cómo se toma eso? No, bueno, creo que, insisto y voy a ser coherente con eso, cada partido es una historia diferente. El contexto es diferente, es cierto. Hay una estadística en la cual no nos era favorable. Creo que si había un momento oportuno para romper esa estadística era este. La última. Se viene River Plate, un rival directo por el clausura, pero también por el torneo internacional. Sí, otra historia. Tenemos tiempo para descansar, para preparar el partido. El partido, evidentemente que el momento de River es muy bueno. Vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos, no solamente de clausura, sino del año. Nos prepararemos con la misma seriedad, compromiso y optimismo que enfrentamos cada uno de los partidos. Muchas gracias. A las órdenes siempre. Buenas noches. Francisco Palladino, técnico deportivo Maldonado.